bueno traje la sierra de banco que me cambió la gente de luxof la tecla lo voy a aprovechar ahora ya que la tengo desarmada es alinear la sierra que como pueden ver está fuera de escuadra un poquito torcida así que bueno vamos a desarmarla vamos a ver cómo se desarma y cómo podemos alinearla por adentro bueno metimos adentro la sierra obviamente para poder dar la vuelta vamos a sacar ahora la carcasa inferior y alinearla bien desde adentro una vez que sacamos la tapa nos vamos a encontrar con esto la sierra vamos a buscar los bujes para alinearla bueno en este caso esta sierra tiene acá estos dos que son cabeza con alem y ahí podemos regular la inclinación de la sierra de banco en este caso es una luxof pero imagino que debe ser el mismo chino que hace para luxof para angel para total para gama para kld para barobo es la misma fábrica que le cambia los colores los calcos y nada más por eso lo importante en una marca es el post venta y la atención que te dan después de comprar porque en sí las máquinas generalmente son todas iguales salvo cuando nos vamos a una maquita a una de wall ahí ya estamos hablando de otra de otra cosa hasta puede ser el mismo chino que la fabrica pero con otros materiales con otra calidad bueno vamos a aflojar esto y vamos a ver cómo seguimos bueno en este caso fue suficiente con una llave de 13 una alem y aflojamos un poco no hace falta sacarlos aflojamos un poco esto y vamos a empezar a calibrar la sierra bueno ahora dimos vuelta porque hay dos tornillos más que sacar del otro lado que sujetan toda la sierra vamos a sacar la sierra para que nos permita trabajar más cómodo y poder sacar los tornillos que faltan bueno una vez que pusimos la sierra en posición para poder sacarla ahí quedan expuestos los otros dos tornillos son iguales a los primeros que sacamos pero están en la parte acá sería superior no obviamente cuando está dada vuelta en la parte inferior pero bueno son esos dos que también hay que aflojar y nos va a permitir dar un pequeño juego y enderezar la sierra bueno aflojamos esos dos tornillos internos que podemos ver ahí adentro solamente aflojarnos no sacarlos y después presentamos la sierra lo enderezamos un poco así y y y y Bueno, ahora vamos a ajustar nuevamente esos dos tornillos, poner los tornillos que estaban del otro lado y la volvemos a armar. Siempre es muy importante respetar el sentido de giro de la sierra, en este caso la goma java con la cara para el otro lado. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Perfecto. Ahora solo nos queda ajustar la parte de abajo. No, no, no. No, no, no. Serían poner los tornillos con sus arandelas, su tuerca, en esta parte. Y se terminó. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Vamos a volver a armarla Vamos a poner las patas y los laterales terminados Vamos a poner las patas y los laterales terminados Vamos a poner las patas y los laterales terminados Vamos a poner las patas y los laterales terminados